El gobierno, después de todas estas manifestaciones, medidas, marchas y paro, bueno, no nos había atendido ni siquiera para escuchar, ni siquiera en estos 30 días había leído el petitorio. Ahora lo tuvo que leer. Lo que le planteamos también al ministro es que él está frente al primer capítulo de una larga película, recién está viendo los títulos, le dijimos, esto fue textual. Ministro, usted está viendo los títulos de una película que se le va realmente a grabar y le va a tener consecuencias políticas para usted, porque la situación económica de los docentes, la situación de la destrucción masiva de la educación pública, le dimos detalles, hablamos del tema de las 66 horas de los docentes secundarios, que es una brutalidad lo que están viviendo los docentes las 66 horas. Le hemos dado detalle por detalle, la mesa ha sido excelente, cada uno de los que han expuesto sobre la situación de la educación. Y él ni siquiera se ha mutado. Le hemos advertido que él está sentado en una bomba de tiempo y que los docentes vamos a salir a caminar cada escuela, vamos a salir a decirle a cada docente que tiene que ir a un paro por tiempo indeterminado y que ahora es un paro por tiempo indeterminado y luego será un paro por tiempo indeterminado masivo. Y nos tendrá que atender y lo que él no quiera hacer hoy, se va a tener que hacerlo mañana, pasado, cuando sea correspondido. Entonces, por lo tanto, estamos frente a una posición clara del gobierno que se tiene que destruir pateando las escuelas, yendo a ver a los trabajadores, firmando las actas, haciendo los delegados y mandando un paro por tiempo indeterminado jueves y viernes y asamblea el día sábado. Nada más, compañeros. El diálogo es, ¿saben qué nos dijo cuando entramos? Que le dijimos, queremos saber si tiene alguna respuesta. Dice, no, nosotros los vinimos a escuchar porque ustedes dijeron que querían hablar con nosotros. Eso es una burla, compañeros. Entonces tenemos que poner las cosas en su lugar. Le preguntamos, ¿tiene hijos, señor ministro? Dijo, esas son cosas personales. Bueno, a ver, sus hijos van a la escuela pública, ya que están personales, claro, no. No tiene idea de lo que pasa en la escuela pública porque sus hijos no van a la escuela pública. Señor contador, porque es contador, ni siquiera es docente. Señor contador, ¿cuánto cobra de sueldo? Y otra vez se volvió a sonrojar, porque claro, todo el mundo discute nuestro sueldo. Si podemos ganar 4.500, 4.600. Pero ¿quién discute el sueldo de los ministros? ¿Quién discute el sueldo de los gobernadores, de los concejales, de los diputados que se nos metan solos? Entonces, compañeros, si queremos que esta lucha tenga una victoria, tenemos que salir con todo. Mañana es periado, pero va a haber que laburar, va a haber que laburar con todos los colegas, va a haber que gastar teléfono, va a haber que gastar pacífica. Y le va a hablar de todos lados, para la educación, para las paredes. Si queremos que nos respondan, si queremos que este sueldo nos dé una respuesta y una solución, nos vamos a tener que jugar con todos, compañeros. Gracias. 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 Gracias.